Cuando se está en crisis siempre aparece una bestia No es el lobo de cabrusita, es un presidente que todo lo quita Francamente solo hace cinco años vivíamos perfectamente mucho mejor Los problemas eran dos de cada día, estos han aumentado groseramente al día Si que son malos estos tiempos, tu paga ya no te cunde como antes No llegas a fin de mes sin problemas y a veces no te dejan ni tocar el tema Hoy la propiedad privada de la noche al día ha quedado en nada Se te meten en tu casa con alevosía Y ves como van rompiendo hasta la celosía Las mentiras nos están inundando Y me pregunto hasta cuando, hasta cuando Porque supongo que llegará el día En que todos nos echemos A la vía Con nuestra bandera Con nuestra patria Con el amor que hemos aprendido De nuestros seres queridos Y que ahora vemos Como son mal heridos Si que son malos estos tiempos Tu paga ya no te cunde como antes No llegas a fin de mes sin problemas Y a veces no te dejan ni tocar el tema